La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que tiene por mandato, como lo dice su nombre, buscar la verdad sobre las personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado, ha venido desarrollando, como también tiene su mandato en el territorio, a las personas desaparecidas. Y lo viene desarrollando con las familias, lo viene desarrollando con las organizaciones y en coordinación con las instituciones que están presentes en este territorio. En ese sentido, es muy importante compartirle a las víctimas, a las organizaciones, pero también a la sociedad en general, que hemos venido desarrollando acciones humanitarias de búsqueda que están sustentadas en investigaciones humanitarias extrajudiciales en Catatumbo, el sur de Bolívar, Casanare y Tolima. Y en Catatumbo hemos podido recuperar el cuerpo de una persona, al parecer un joven que fue amenazado de reclutamiento, que se resistió a ser reclutado y que finalmente terminó asesinado. Esta persona, a pesar de que la familia había tratado de que las autoridades fueran y recuperaran el cuerpo, pues no se había hecho. La unidad con su mandato humanitario extrajudicial pudo hacerlo a través de su equipo técnico y entregó el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y esperamos que esta identificación pueda agilizarse con base en la hipótesis de identificación que hemos entregado. Igualmente, intervinimos en el marco del plan regional de búsqueda Barranca Región, en el municipio de Cantagallo, particularmente en el cementerio, dos cuerpos de personas que pueden corresponder a personas desaparecidas y de nuevo en el marco de la investigación que sustenta este plan regional. Otro territorio que también no solamente es un referente de muchas desapariciones ocurridas dentro del conflicto armado, sino que también es un referente de las dificultades de que el Estado haya ido a responder en la búsqueda, es Casanare. En Casanare hemos podido intervenir en tres cementerios y también en un lugar a campo abierto donde hemos podido recuperar cuerpos de personas, al menos seis cuerpos de personas que podrían corresponder a personas desaparecidas. Estas acciones humanitarias las hemos hecho en los municipios de Aguazul, Monterrey y Tauramena. Finalmente, es importante decirles que en el Tolima también pudimos desarrollar acciones humanitarias en el municipio de Ronset Valles, donde en 1992, dos personas particularmente, una de ellas civil, fueron desaparecidas, al parecer por acciones correspondientes al grupo guerrillero presente en esta zona, que son las FARC, y hemos recuperado estos dos cuerpos y los hemos entregado al Instituto de Medicina Legal y esperamos que el Instituto de Medicina Legal, con base en la información que podamos ofrecerle para orientar la identificación, pueda identificarlos prontamente. Como ven, la unidad está cumpliendo con su mandato, sigue cumpliendo y profundizando sus acciones en el territorio, atendiendo no solamente el enfoque territorial que le corresponde, sino también el enfoque participativo de esos territorios. ¡Gracias!